1... 1... 2... ¿Pongo pausa? 1... 2... 1... 2... 2... ¡Mamá! ¡Esto es pasto! ¡Pican! ¡Ay! Yo no quiero hacer piquiñico. ¡Venga! Mamá, tengo hipo. Ahorita se te quita. Quítatela, estoy sacudiendo. Mamá, tengo muchísimo. Ahí va, ahí va, siéntese. Se estoy sacudiendo. Está picoso. Ahorita hay aire. Cada segundo, 30 segundos. Te amo, papi. Tú si puedes, tío Erick. Adiós. Miren qué padre. Déjalo bien. Miren. Miren, miren. Bravo. Bravo, bravo. Mira, mira, mira. Parece de verdad. Ven, ven, Jesse, aquí. Parece un avión de verdad. Miren. Aguas, aguas. Agáchense. Cuidado. No, no. Ay, ay, ay. No, no. Ay. No. No, no.